Muchísimas gracias. La verdad que es un gusto nuevamente estar en San Rafael y con el Festival de la Torta Frita. La verdad que es la primera vez que desde la Secretaría de Cultura nosotros vamos a estar participando y apoyando un poco esta iniciativa. Y nos parece, yo siempre lo que rescato es el tema de que, fíjense cómo hemos llegado casi ya a fin de año y hemos podido entre la Secretaría de Cultura y la Dirección de Cultura del municipio de San Rafael más las organizaciones que suelen tomar la iniciativa de poder llevar adelante este tipo de propuestas y de festivales y de poder apoyar entre el municipio y el gobierno de Mendoza estas propuestas. Así que en este caso, como decían, nosotros estamos aportando la presencia de los trovadores de Cuyo al festival. Hay también otros artistas. Entonces, la verdad que nos parece muy importante poder hacer estos esfuerzos para poder concretar de alguna manera este festival que en definitiva es que un poco la Secretaría de Cultura tenga esa presencia en distintas propuestas a lo largo de toda la provincia.